Hablar de la Huasteca Potosina es sumergirse en bellos e inmensos paisajes naturales bellas corrientes e imponentes cascadas iluminadas por los iridescentes rayos de los bravos soles veraniegos Su excelente arte culinario y hermosas manifestaciones musicales, escénicas y artísticas han atrapado los sentidos de cuantos la han conocido Huasteca complaciente, que a todos te brinda sin distinciones lo mismo tus flores regalan su sutil aroma a quienes con gusto te conocen Cantos de aves y fresco rocío en sus amaneceres Arrullo de cigarras en sus anocheceres Gente humilde, de gesto limpio y apacible que lo mismo te brinda su más franca sonrisa Que un pase usted, amigo, que esta es su casa Huasteca mía, atrévete a vivirla y haz la tuya